Nuestro. ¡Bro! ¿Qué onda? ¡Qué show! ¿Qué dices? Es mi Eri. ¿Cómo estás? Bien, bato. ¿Tú? Muy bien, papá. Esperándote. Muy contento de que hayas aceptado la invitación porque sé que estás bien ocupado. Ocupado haciendo un brisket. Haciendo carne, poniéndote la camiseta. Sí, mano. Andaba acá todo chilapastroso ya. Una camiseta perdida. Oye, pero quedó impresionante. La carnita se miraba al cielo. Sí. Ya lleva siete horas. ¿Siete horas, bro? Le faltan otras tres, más o menos. Nomás que ahorita ahorita lo que le tenía que hacer la tenía que envolver. Ok. Para dejarla ya a las tres horas porque básicamente tienes que estar yéndola antes de que hagas ese proceso. Estás yendo cada hora revisarlo, echarle ahí vinagre de manzana. Mejor me voy a comer ayer tacos calafia, bro. Ah, pues. Me voy a dar. Es más gringón esta onda, pero soy un fan de ese rollo. No, pues que tú eres... O sea, aquí, amigos, él es otro nivel. O sea, yo estoy así de carne y él está... Caro. Hombre, no, para nada. Pero, oye, pero yo estoy así de carne y tú estás acá no lo hago y no lo hago. No, 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 no. Oye, dicen que hagas un live de carne, bro. Un tutorial así, sabroso. Estaría chido, ¿no? Oye, sí, eh, porque yo no sé hacer eso, bro. O sea, yo lo voy a ver. O sea, de seguro. ¿Sabes qué? Si gente me dice, sobre todo hay gente de la iglesia, sí, me pregunta, hey, pásanos acá tips, pero, pues no. Oye, yo hago video y mucho de mi halde, toda mi vida ha sido eso, pero ahora sí que en casa de, ¿qué dice? En casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Malo, oye, tengo una cámara que compré hace como tres años que es muy chida que ni la uso. No, 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 estoy mal. Amigos, por los que no saben, bueno, yo creo que todos saben que aquí Mr. Pedro Marín es director de video, es increíble, es perrísimo. Bro, yo soy tu fan de los videos, loco. O sea, yo por eso me compré una cámara, empecé con una lucecita, una lucecita así de make-up. Y ahora ya tiene, oye, pero mira, yo es que te dije de la lucecita neón. Sí. No está tan perro. Perro. Perrísimo, bro, perrísimo. Colorcitos, todo el rollo aquí, mira. Ándale, moradito está chido, o pon azul ahí para que haga, para que haga macho. Para que haga macho que todo el rollo, nada. ¿Cómo ves? Está perro, está perro, me gustó, vato. No, tengo. Oye, no te creas, se la robé a mi hija, porque, sí, puro contorre, préstamelas. Préstamelas. Loco, pues, entrando al tema, ¿no? O sea, quiero que, ya les dije aquí que pueden llegar sus preguntas, vamos a tener un tiempo para contestarlas, pero, mi primer pregunta, loco, es, ¿dónde, dónde nace Pedro Marín y cómo empieza en la música? ¿Dónde nace, de dónde nací, nací o dónde? Naciste, naciste, ¿dónde te criaste? ¿Dónde fue tu primer encuentro con la música? Yo nací en la Ciudad de México, soy chilango. Chilango. Arriba. Arriba la chilanga banda. Chilango. No, no te creas, o sea, nací en DF, este, pero me crié en Juárez, desde muy chiquito, o sea, de hecho, nací y luego nos fuimos en Oaxaca a vivir un rato. ¿Por qué? Mi papá trabajaba para el gobierno en ese tiempo, me movía mucho para todos lados y en Oaxaca nace mi hermana, la menor, está bien cura, porque luego, me crié en Juárez, pero mi hermana, la mayor, nace en El Paso, en Texas. Entonces andábamos así visitando todo México, de hecho, pero bueno, ya mi papá termina de trabajar para el gobierno después de lo de Párez y ahí me quedo. Ahí crezco, y voy a la escuela, todo el rollo, y empiezo a ir a una iglesia, ya me vino nuevo, mis papás empezaron a ir ahí, pues, y duramos, pues hace que toda la vida, yo crecí en esa iglesia, una de las iglesias más grandes de México en ese tiempo, donde nació, donde salió Marcos Wee, donde salió Rojo, o sea, y no creo, no que salió, pero eran de las iglesias que siempre llevaban estos artistas, ¿no? ¿Te acuerdas de Delirious, por ejemplo? Sí. La banda de Inglaterra, llegó a ir a vino nuevo, o sea, era siempre como que estuvimos involucrados mucho en estar viendo bandas y estar viendo artistas cristianos todo el tiempo entre gringos, no gringos, mexicanos digo pues Marcos fue una de las influencias también para todos y que ayer tenías al Emanuel ahí en tu live y una de mis inspiraciones para tocar el bajo fue él hace años Marcos, cuando ya vino nuevo era así de que órale que perro este vato creo que para muchos sí, sí, sí el vato siempre muy perro de manera de tocar y de hecho mi papá toca guitarra y yo la parte musical la tengo por la de mi papá mi mamá también toca guitarra y canta de hecho de los dos lados lo tengo pero mi papá también las típicas rondallas de México que son los conjuntos de puras guitarras mi papá era parte de una de ellas de las más importantes de la ciudad de México entonces era pues instrumentos de toda guitarra guitarrón requinto con trabajo entonces como que a mí siempre me gustó la acústica y tocar acústica y lo he contado en algunos otros lives que he hecho pero mucha gente no sabe que soy zurdo perro soy zurdo entonces yo cuando estaba chico que empecé a tocar la acústica pues yo le cambiaba las cuerdas a la guitarra me hace cuenta al revés para poder tocar normal así como zurdo entonces mi papá no hasta algún tiempo donde ya quizás que no vas a tener que aprender a tocar así derecho derecho entonces yo aprendí a tocar derecho y bueno y dentro de esta iglesia vino un ojo cuando yo por necesidad se dio la oportunidad de tocar bajo o sea yo quería tocar guitarra en el grupo de los adolescentes no se pudo pero dijeron oye pues está el bajo dale el bajo nada más básicamente en lugar de acordes nomás le hace una notita ahí tú dije chido fácil ¿no? está fácil y así fue como le digo así fue como oye ¿a qué edad fue esa onda? tenía como 13 años más o menos 13 años tenía como 13 años pero ya sabes pues era de por el cotorreo ahí de los amigos porque todos mis amigos estábamos en la misma banda y pues ya sabes ¿no? las chavillas que cantaban pues ahí andábamos tras de ella ya sabes en realidad me valía que esa es la música en ese tiempo no no, no te pases sí, no, no pero era esa parte de órale pues estamos todos aquí los amigos y hacer un grupo qué chido bla, bla tirar party machine ¿no? así fue pero no fue hasta que cuando José Adrián hace la transición de él estaba en de hombre a hombre que era un ministerio bueno es un ministerio todavía para hombres todavía Chris Richards en El Paso, Texas que es la iglesia del hijo del pastor principal de Viruno este todavía tiene todo este ministerio entonces cuando José Adrián hace la transición de irse ya como solista pues se van pues toda la banda que era ¿no? el Mike el Michelle todos los chavos que estaban antes tocando y a mí me hablan para ahora sí que cubrir ese puesto que se quedó ¿no? oye pues no tenemos pianista no tenemos bajista esto yo entré y entonces a los 15 años empecé a viajar entonces para mí esa edad fue como que de no querer como que meterme muy en serio con el bajo me voy a meterme porque oye pues ya vamos a tocar todo México sur de Estados Unidos y pues tienes que como que echarle más ganas ¿no? oye entonces empezaste con el proyecto de Hombre a Hombre a viajar cuando sí cuando Jesús Jesús grabó el primer disco de Hombre a Hombre ¿no? eso fue básicamente como fue descubierto Jesús claro este la canción de Sumérgeme sale este disco yo me acuerdo en la iglesia así de chiquillos estaba escuchando digo no tan chiquito pero sí me acuerdo mucho de todo este disco y demás entonces ya cuando yo entré y a Jesús ya creo que estaban por grabar el segundo disco de Hombre a Hombre pero Jesús ya estaba grabando el primer disco de él que es Cerca de Ti Cerca de Ti entonces que de hecho ahí graba el Manuel el Manuel Espinoza graba Bajos Líos ¿quién fue? fue el productor ¿no? o algo así sí creo que fue me parece entre él el Randall ¿de acuerdo? Randall el baterista de Marcos y bueno me acuerdo otros hay básicamente la mayoría músicos de Marcos en ese tiempo músicos o ex músicos pero el Mike también el Mike Rodríguez también fue parte de esa producción el produjo también varias cosas entonces ya en ese tiempo este te digo ya estaba este segundo disco de Hombre a Hombre yo entro no grabo en ese disco tampoco porque pues estábamos muy chavitos todavía pero ya andábamos girando desde los 15 años por así que todo México yo me aventaba la manejada desde Juárez hasta Campeche a veces 12, 15 horas y luego dormía 3 y otra vez después también la caminata con tu remol que así era como que desde entonces pues tenías un chorro de pila ¿no? tenías que soltar de tanta manera no, sí no, y eso que nos íbamos de noche yo manejaba toda la noche amanecíamos acá en Zacatecas y este desayunar y yo le quería seguir pues a esa edad te las quiero oye loco ¿y qué bajo traías en ese entonces? ¿con qué bajo empezaste? con un Tobías Tobías bro mi primer primer bajo fue un Tobías así ya tenía está curado dice Uriel loco para manejar cálmese Uri lo estoy viendo bato oye un Tobías no te veo con un Tobías ni me acordaba pero ahorita que empecé a recordar todo ese tiempo oye pues hace casi casi 25 años de eso 5 años ya revelé mi edad ahorita estamos 40 40 años este sí era era un Tobías de una sola pieza me acuerdo todo así es todo hace cuenta como un tipo un Ken Smith barato ahorita vamos a ir a ese tema del Smith porque ayer el Emanuel lo sacó sí ah sí el que me decías ayer sí sí de hecho ahorita ya preguntaron amigos vayan dejando sus preguntas aquí en el buzón dice el Tobías tiene una rama es una rama de árbol el Feni concuerdo pues haz de cuenta en la cabeza la cabeza está media fillita sí de hecho es que era un bajo como de no sé 250 dólares o sea eran bajos baratitos sí no no yo creo que tú empezaste o sea ese fue el primer bajo que tuviste o cuál fue el primero así el primero primero ese fue el primero que tuve ese fue el primero que tuve y luego de ahí cambió un fender mexicano de cinco cuerdas negro que luego ese bajo no me acuerdo qué pasó porque alguien 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 lo usó dentro del ministerio de hombre a hombre alguien lo usó lo dejó en su carro en el sol en Juárez así en un julio y el brazo se torció era mexicano entonces ya sabes la calidad era muy chile antes antes fíjate que los mexicanos estaban medio gachillos ahorita ya ya fue mejorando han ido mejorando pero si el brazo se hizo garras y ya ya me agoté ya lo vendí lo vendí y de ahí cambié un de ahí me de ahí me cambié un TRB 6P TRB y bañes bro sí con piezo con y ahora ya empezaba como que ya iba más arriba que en ese tiempo tú sabes era el sonido del Smith el sonido del Warwick y pues yo lo que yo podía comprar en ese tiempo era ese Yamaha pero muy chido también ese bajo sonó muy perro sí el Emanuel fue el que puso de moda el Smith ¿no? sí sabes que yo en ese tiempo escuchaba mucho me gustaba mucho cosas de Michael Jackson o por ejemplo Luis Miguel ¿no? el Lalo Carrillo y entonces era en ese casi mismo tiempo donde los conceptos en vivo del Michael Jackson no recuerdo cómo se llama el bajista pero el vato hacía unas cosas en el slap que yo ¿qué es eso? y luego empiezo a escuchar también al Lalo todo lo de Luis Miguel Gloria Estefan que era un sonido un poquito diferente porque el vato usaba Warwick que es el bajista pero como que era así de que yo quiero este sonido ¿cómo le hago ese sonido? el Emanuel no sé cuántos Smiths tuvo después del vato se lo puso de moda totalmente al menos en lo cristiano en lo cristiano exactamente sí porque Lalo Carrillo también o sea perrísimo oye ¿y qué escuchabas? o sea ¿qué empezaste a escuchar de morrito? o sea música o sea literal ¿de todo? ¿cómo está el asunto? sí sabes que en mi casa siempre hubo mi papá siempre escuchó de todo aunque había muchas baladas mexicanas también en la casa o sea Rocío Durcal por ejemplo este ¿quién más de aquellos años? híjole pues algo de Juan Gabriel te aseguro que también se escuchó y lo que pegaban es lo que estaba pegando en ese tiempo ¿no? en los ochentas pero también mi papá escuchaba mucha música gringa órale de todo o sea mi papá escuchaba de repente grupos rockeros y poperos y este siempre se me olvida como se llama este el el cieguito hombre que toca el piano este el Steve Wonder entonces como que todo de hecho me acuerdo mucho del Steve Wonder escuchándolo de Chiquillo con mi papá y como que ese tipo de influencia es escuchar no nada más un cierto género sino que escuchar muchos géneros hasta la fecha luego y se lo he pasado a mis hijos o sea yo no les digo a mis hijos no, no se claven en esto o sea como que como que escuché de todo a mí a mí me ayudó mucho al menos en mi desarrollo como bautista escuchar de todo claro tengo mis géneros que de plano no me gustan unos que sí otros que puede sacar buenas cosas pero pero cuando te clavas solamente en uno pues te estancas ¿no? y yo creo que mi papá a lo mejor en ese tiempo pensaba igual entonces siempre escuchábamos digo de todo había digo de repente rock acá este escarrollas rockeras que eran del diablo en ese tiempo a mí me pasó de hecho yo tuve esa esa etapa de que escuchaba o sea crecí con la música así de Fred Camon Kirk Franklin Ron Kenoli todo eso pero así de repente yo un primo con un disco bueno era creo o sea no me acuerdo si era Cacedo disco porque yo no soy tan viejo bro ah perdón no tan viejo pero pero llegó con un disco de Dream Theater bro o sea ahí fue cuando escuché Mac Porno John Petrucci John Mew bro de seis cuerdas creo que era un LTD y yo me sentía Lalo Carrillo así me sentía Lalo Carrillo pero también me sentía John Mew acá de que la manota así la manita chiquita pero el brazote así grandote no bro o sea así empecé mi etapa pero o sea escuché de todo o sea escuché de todo me ayudó muchísimo también pero oye aquí dice el Ferny que cuenta la historia del Sadowski bro porque oye debe de haber algo chistoso ahí bro no lo voy a contar vato no lo voy a contar vato aquí estamos vato ay que mi family esto me dio calor vato no tengo de hecho tengo un Sadowski o sea tengo un vender con Sadowski que era del Mike ahora era el bajista el bajista original de Jesús cuando 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 estaba el bajista original de Jesús se llama Héctor este él compró un Sadowski y luego se compró un Fender ajá y le puso Sadowski también lo curioso de este detalle es que estos bajos o sea a lo mejor no sé qué historia quiere que cuente Fennino pero el Fender sonaba mil veces mejor que el Sadowski de cinco mil horas que se ha comprado el vato eso sí yo no sé si por la combinación de Fender cuerpo madera brazo este trae ¿qué pastillas trae? creo que trae las originales pero ¿todo este Sadowski? no, no todo Sadowski pream Sadowski pastillas Sadowski ok este esta persona bien bien perro de hecho el aire de tu casa la mitad del aire de tu casa lo grabé con ese bajo y el sonido por ejemplo de ti depende de mi vida el aire de tu casa es este bajo así ahí lo escuchas pero es un Sadowski mitad Sadowski mitad mitad Fender pero sí hay lo que a ver ¿qué dice Fenni? sí esa era la historia que dice Fenni ¿verdad Fenni? ok vato oye a ver dicen aquí las preguntas yo te voy a poner una ¿qué pasó tú con el Smith vato? para mí fue un ya o sea yo ya cuando tuve el Smith fue de órale ya porque siempre quise tener ¿no? ajá y hace ratito le mandé la foto al al Eddie una foto del 2000 que fue 2012 me sé que era eso con el Smith pero ya yo creo que para mí fue una transición fue una transición de cuando hicimos un disco que ya traía un poquito era seguimos siendo todavía discos de la avanza oración pero esta era una transición de ya eso ahora venía te hará lo mejor te hará lo mejor y está raro porque en ese mismo año hacemos el unplug y te hará lo mejor y no sé qué tantos meses de separación pero para te hará lo mejor ya no quería usar el Smith aunque creo que todavía lo usé pero ya era más el sonido de quiero un fender quiero algo más como esto entonces ese Sadowski este fender que tengo aquí este no sé cómo caen en manos del mic pero el mic no lo usaba lo tenía hecho garra no que lo tenía hecho garra pero no no o sea nomás de repente lo usaba este los trastes le había puesto unos trastes jumbo le hicieron un refret y los trastes así y luego aparte una laca nueva no no o sea sonaba bien gacho pero porque no le daban mantenimiento entonces este pues ya yo ya lo me 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 lo quedé yo este y al bajo yo lo traté de ir arreglando y tratar de como que sacándolo otra vez un jugo y ahí fue cuando que y ese disco era lo mejor fue el primer disco donde se usó este bajo y luego ya después de a lo mejor ya viene viene el aire de tu casa y pues ya era más otra onda con el Smith pues ya digo perdón ya pongo con Lackland el Smith ya se empezaba a quedar para mí un poco fuera de lugar en cuestión de color de sonido ya no pues no no ya no iba si me explico o sea el estilo de la música ya no iba o sea el Smith era muy pero muy totalmente otra onda y ahorita ya no para estos discos como que dije no un cambio ahora siempre he sido así como que siempre he tenido el quiero quiero cambiar de de bajo yo creo que como todos bajistas o sea empieza algo nuevo te gusta puedes comprarlo y ok a ver que tal suena o he escuchado muy buenos comentarios de tal bajo lo quiero comprar así como el que te acabas de comprar hace que un año el Sire o menos de hecho fue cuando cuando empezó el coronavirus este bajo este sí me llevó así en plena pandemia órale sí y suena o sea suena suena muy chido o sea yo sé a lo mejor es un bajo sí baratito barato pero suena 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 muy chido y yo siempre he sido de de ese pensar o sea no soy de tener miles de bajos hay gente que piensa que tengo un resto de bajos o sea yo si yo tengo un bajo que de pronto no vale la pena lo voy a vender lo vendo y me compro un asador y me compro carne ¿no? para andar al fin asador y carne para aguantar el feni y el oriol andan haciendo bombazos ahí bro ¿qué dice? ¿qué dice el oriol? no sabe el oriol saludos para el mocillo allá está la carne bro allá está la carne sí sí muy buena carne muy buena carne el mocillo ahí te va ese bajo ah un pavel fíjate que fue un bajo que como 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 batallamos para tener como que el bajo final tuvo tres versiones ese bajo pero al final no sabes que me agüité yo estaba muy emocionado con el bajo pero me agüité que nunca lo podíamos usar para ninguna grabación entonces ese bajo nunca nunca brilló siempre que yo lo traía así grabaciones y todo no no quedaba no quedaba y digo me agüité porque pues fue fue un bajo que tratamos de hacer con pavel con pavel de la fuente sí sí ahora pavel me trataba de vender como que sus electrónicos ¿no? aguilar 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 y yo no sé en ese tiempo bueno hasta ahorita no yo creo que estoy un poco no me he metido mucho a ver más detalles con aguilar pero nunca me ha gustado aguilar entonces al menos en los electrónicos no he sido que tampoco no no yo uso yo uso un pedal aguilar ajá o sea y es el que uso y me funciona a mí me funciona aquí amigos aquí va el asunto o sea aquí a Pedro no le gusta pero porque no le o sea no es que no esté o sea yo tengo otro sonido o sea Pedro tiene otro sonido cada quien tiene que buscar su sonido que le que o sea que esté buscando sí sí o sea y en este caso yo ya venía armándome yo ya traía como que un tiempo de ok esto es lo que estoy buscando es lo que quiero y cuando escuchaba aguilar para ese entonces ya traía el laglan ya tenía varios años con ellos y y con pavel era de que oye no yo sé que estás con el laglan pero vente conmigo y yo está bien ya tenía no sé unos 5 años con laglan 4 años y era ok pues vamos a empezar con una compañía nueva órale o sea me dio muchos descuentos estuvo muy padre todo el trato que nos dio igual a Feni también le hizo una guitarra pero yo de plano yo nunca pude quedar así conforme con el bajo me gustaba como sonaba pero digo ya el momento de ahora sí de los trancasos se quedaba atrás en las giras a Jesús no le gustaba y en las grabaciones pues cuando estábamos con Kiko Kiko tampoco le gustaba entonces terminé así de que pues no lo siento no soy de pavel ahora yo sé que después de que casi en el tiempo donde ya estaba saliendo entró Lalo Carrillo con pavel y Lalo se va un rato con Luis Miguel con pavel pero no sé también que le habrán hecho el bajo de él y también es un sonido ¿no? sí, sí ahora también es un sonido que se adapta más a lo que Luis Miguel o sea a un fodera digo que no es necesariamente un fodera aunque el bajo de Lalo que hizo pavel es una variación un fodera porque es muy parecido a una sola pieza no tiene no tiene cuernos entonces yo para mí fue más como pues ahora es lo que sigue ¿no? que fue cuando después de ahí entré con los de Soame que Soame también quería que yo agarrara y fíjate yo entré a Soame por Emanuel pero se estaba yendo pero ya con los de Soame también este este Sebastián me estaba tratando de vender la idea de los Aguilar y no yo ya tenía mucho tiempo usando Lindy Fraline y dije no o sea si yo quiero un bajo lo quiero con lo que ya estoy acostumbrado y le puse Lindy Fraline es que es retro a ese bajo porque es un P-Base y quedamos yo quedé contento aunque no lo uso mucho porque tú sabes un P-Base para lo que yo toco con Jesús pues no no es tan sí no necesitas necesitas un jazz totalmente ajá total y el lagland o sea increíble ¿no? casi es el que siempre usas casi ¿no? sí ese es mi bajo favorito de la vida sí es el mejor rojo que he tenido no me lo ha querido vender amigos no quiere soltar no lo puedo vender no mucha gente me dice que se lo vendo o sea un Kiko Kiko tiene una copia igualita pero no son igual al mío y Kiko me dice oye véndeme tu bajo buen hombre para nada no yo tuve un D&L L2000 anda el D&L un buen tiempo estaba bien era de 4 pero ah bro como ocupaba la cuerda así ajá era un rollo estarse acostumbrado a tocar siempre sí me acostumbré un tiempo con el D5 pero o sea te digo que yo empecé con 6 cuerdas y por mucho tiempo usé 6 cuerdas o sea usaba te digo que empecé con un LTD bueno empecé con un bajo creo que ya conocen la historia pero así mal rollo bro ayer lo conté pero así no yéndome tan largo o sea un LTD un Ibañez el Prestige uno bien cafecito con dorado ah sí es el de 6 cuerdas bro y sonaba increíble pero yo me creía así largo así de 6 cuerdas el brazote y tocando así me sentía yo y mí un Dream Theater acá cañón ahí sí o sea le ponía cuerdas elixir a ese bajo y sí me funcionaba le ponía Ernie Ball y sonaba muy mal loco sonaba mal o sea y después fue cuando tuve un tiempo el Lackland el que vale no me acuerdo la serie bro pero vale como 800 bolas el Lackland de los Skylines ¿verdad? sí creo por ahí y sonaba bien nada más que suena muy creo que suena muy metálico suena muy agudo no sé me gustaba o sea sonaba bien pero sentía que le faltaba más sí yo llegué yo llegué a comprar varios de esos y no no nada que ver con los americanos no entonces sentía que le faltaba pues pero ahorita 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 que dices de Ibañez yo me acordé también tuve un Ibañez y de 6 cuerdas el SB ¿qué era? SB ¿sabes cuál? SB eran como 4 o 3 letras o 4 letras sí algo así bro ahí va tuve uno de esos negro también negro bro no de hecho el G&L que mencionas también fue porque el Emanuel lo traía y como que ah pues quiero un G&L porque pues tú sabes o sea serías a tu a tu héroe en ese tiempo y no pues lo que traiga el guato él lo quiere hasta que llegó a Lesmit no, no Lesmit no no se puede está muy caro no no Lesmit algún día ojalá algún día se me cumple ese sueño o sea quiero tenerlo o sea yo sé o sea para lo que toco ahorita o para lo que tocamos o sea creo que no no o sea no se puede no se puede usar o sea definitivamente pues es que es más como para gospel no es para sí ocuparía tocar ahí o hacer videos gospel o así pero no pues sí no pues tú ese bajo lo deshaces deshaces cualquier bajo ahora imagínate no tú es loco bro oye otra pregunta ahí te va saludos Barongui ahí está el Barongui a toda la ahí te va saludos Tony peor experiencia en un escenario una peor experiencia no me acuerdo digo hemos tenido hemos tenido muchas historias así curas ¿no? o raras o sea puede ser peor o una anécdota o sea divertida algo así hemos tenido por ejemplo hemos tenido ocasiones donde digo yo creo que de las peores ¿no? ya hacemos soundcheck y todo el rollo y luego este una ocasión en Perú terminamos el soundcheck pero ya sabes no era estamos haciendo provincia estamos haciendo varias alrededor y una de las ciudades teníamos la producción pero la producción local estaba así no estaba muy buena entonces todo lo que habían puesto como escenario todas las puentes para luz y todo eran hechizos entonces de repente estamos ahí estamos en un soundcheck y volteamos hacia hacia los puentes y así los puentes o sea están normales empiezan así o no una cosa que dices esta onda se nos va a caer esta onda se nos va a caer terminamos el soundcheck este nos fuimos al hotel pero así de que la onda estaba antes de irnos ya estaba así entonces decidió pues producción cancelar ese concierto ¿no? porque era de veras corremos peligro de la vida corrió peligro no sabíamos ya con todo el movimiento el brinco el sonido o sea que se cayera pues la gente no se aguitó no se enojó y empezaron acá a robarse cosas cindias imagínate el Michel dejó acá sus baquetas y sus seniors y agarrando baquetas platillos los que pudieron agarrar se metieron acá a los al green room a los camerinos que tenían ahí también y teníamos así me acuerdo que una fuente muy bonita acá de chocolate ya sabes eso sí los camerinos estaban bien perros la comida estaba la comida impresionante la producción no vale a caer pero no no la gente se metió a los camerinos a robarse las fuentes así no no un desastre nosotros ya no estábamos ahí llegaron llegaron al hotel y no estábamos y el hotel lo tuvieron que cerrar porque querían acá nos querían linchar porque habíamos cancelado pero la gente no entendía es que era era peligroso o sea de veras no era no era por payasos no es que era muy peligroso la onda entonces no pues lo vamos a posponer para otra y yo yo tengo una amiga que es de ese país y este ella me dice que esa ciudad la gente es así o sea es así muy de armas tomar básicamente entonces digo hemos tenido ocasiones donde también nos estamos tocando digo estamos ensayando y se cae una torre así ya ves que en los estadios se han repetido que se cayó así una torre entera de bocinos imagínate si hubiera habido gente pero era un sound check o sea hemos tenido ese tipo de experiencias de todo gracias a Dios nunca hemos tenido nada trágico si de hecho el año pasado creo a Dani Baumon aquí está era Dani fue de suplente fue mi suplente de hecho en diciembre creo que por ahí fue no Dani y fue no me acuerdo en qué ciudad fue de México pero también yo miré el video bro o sea creo que Jacob me mandó el video y estaba el escenario igual y de un lado no se me acuerdo o creo que eran las torres de las bocinas una se cayó o sea se iba a caer bro o sea se soltó horrible y no me acuerdo quién estaba grabando ahí están poniendo que fue en Chiapas pero o sea horrible siempre siempre en el sur de México es una de las producciones no están muy buenas desgraciadamente así que no es nada nuevo Dani el Dani aquí está no el Dani o sea hubiera quedado el Dani ahí y no pues ahí yo fuera su suplente está acá con Alex o yo o yo ah perro no no hablando de perro está 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 encimosa Aira Aira no la mía no la dejo pasar bro porque me hace un desastre en el estudio no es que esta se quedó aquí es que si no está frega y frega ahí en la puerta por eso órale órale lloramos dice si si mira ahí te va lloramos dice el Feni lloramos lloramos lugar donde haces conciertos es un lugar en Colombia a lo mejor el Dani Bajamón vas a ver en Santa Marta Santa Marta Colombia ahí se combia todo el mundo está en la está en la playa se cuenta pero es un calor un sol pero cañón horrible ese es para mí yo o sea Mexicalia así como que es como Phoenix vivo en Phoenix y pues sí pero Santa Marta pero sí de estar en el sol y en el calor y ah para mí amigos vayan dejando sus mensajes sus preguntas aquí en el buzón porfa sorry oye no era bronca yo quería abrir la puerta del perro según ella oye loco y qué pedalera usas cuando estás en vivo oye bueno ahí rápido pero tienes interfaz y todo ahí en tu casa para grabar en tu sí tengo 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 la 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 Twinke la MK2 la MK2 la negrita esa de qué es cuál es la marca Universal Audio tengo esa este de programas oto tengo de todo parece que tengo tengo todos y no porque los quiera tener todos con Jesús estábamos usando Digital Performer para correr secuencia cambiaron y acabo de cambiar ahora en marzo hicimos el concierto a la gira que nunca se hizo la gira pero hicimos todos hicimos todos unos ensayos allá en una producción me dijeron ahí por ahí que se fueron a ensayar a Texas sí nos fuimos a Texas a ensayar la gira nueva y todo y pues bendito coronavirus o no sé si decirle de otra manera oye loco entonces cambiaste todo o sea todo el setup cambié todo el setup cambiamos lo único que no hemos cambiado y eso porque no hemos encontrado la correcta es la la tarjeta la de la interfase la interfase pero ahorita estamos usando una que malo sé con los nombres una moto no no es focus ride es con F F focus ride focus ride no 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 es focus ride no otra con F amigos ayúdenlos universal control ah personas perdón personas personas la persona si ya tenemos rato usando la persona este ocho canales ocho canales pero pero cambiamos ahora ibutton que me cambié ibutton así si para mí era así como que no no sabía nada así eso pero estoy muy acostumbrado a pro tools cuando yo grabo bajo en mi casa uso pro tools este pero pues queríamos intentar algo diferente sobre todo por la conectarnos entre consola de luces este monitores que todo hay conexión así completa una red acá bien perra que se quiere hacer interno entonces ebutton funciona muy chido para esto entonces yo tengo eso y hace poquito grabé un bajo para alguien y usé usé este ebutton para grabar quedó chido neta suena padre órale oye y le metes un compresor o lo metes a la pedalera cómo usas ahí cuando grabas un bajo en tu casa tengo un compresor este tengo un compresor de pedal pero trato de dejarlo más lo dejo medio crudo para que la gente lo pueda lo pueda este mover ahí mover como él quiera o sea usar ellos quieren ponerle extra de jugo y demás pero es el noble este que es el el pedal este que no es barato pero yo creo que ese es de lo mejor que tengo en cuestión de mi sonido porque bulbos y traigo un tipo de bulbo como de los 70's porque ya ves que le puedes cambiar los bulbos que quieras agarrar unos vintage de los 70's entonces mis bulbos más el sonido del noble el compresor este pues básicamente es lo que hago ¿no? normalmente con puro noble me voy así directo a la línea del 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 y ya es todo lo que hago básicamente no le hago nada no no es que sabes que no me he metido mucho en cuestión de los plugins a lo mejor deberías hacer un poquito más yo veo lo que tú haces que tú metes plugins por Pro Tools y demás y yo no una no tengo la no tengo la plata para hacerlo ahorita así que se los mando crudos a todo mundo está chido yo yo o sea es que todos tienen su manera yo creo yo creo eso o sea todos tienen su manera de capturar de su sonido o sea como Emanuel como Mike como tú tienen sonidos súper diferentes o sea todos yo creo tenemos un sonido que nos identifica y es muy importante amigos que conozcan su bajo o conozcan el preamp o el compresor que vayan a usar porque pues la pueden ahí o acarear cuando o sea ah voy a moverle aquí va a sonar así no o sea tienes que tú hacer o sea tienes que hacer match con el bajo con el preamp con todo eso para que suene bien o sea claro esa es la onda sí 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 ya volteé la cámara bato sorry mira todavía usas el Avalon no ya no dicen que te ves borroso yo también te veo borroso ¿tienes te loco? sí te ves acá pixeleado que raro el Avalon ya no lo uso a ver ahí te vas a cambiar o qué no ya ya se se acomodó ¿o no? el que se dice me miro mejor dice el Hasul que se llevaron es que oye el que se llevaron el Iván Hasul sabe acá varias ondas hay que meter a Hasul hay que meter a Hasul oye ¿me miro bien o no? al Feni y al Hasul ¿eh? me miro bien te ves borroso todavía pato yo creo que voy a tener que colgar y venirnos otra vez dale va porque estás aquí te ves borrosón dale regresamos a ver a ver quítate la gorra a verte no papá jamás oye loco me equivoqué hace rato me lo corté y y mi esposa así yo le di la máquina bro y vato le puso otra otro número que no era loco y así le pasó con coraje bro y se empezó a reír y yo me dije ¿por qué te ríes? porque no era no era el número bro y yo no puede ser no vale hombre qué mala onda pero no es la onda no hay bronca o sea no vamos a salir pues sí ahorita otros tres meses igual otros tres mesecitos igual loco dicen que que cuentes la historia del ávalo qué sucedió con el ávalo ah es que el jazo sabía esa historia porque en ese tiempo Iván trabajaba también ahí con nosotros ajá pues te acuerdas pues eras tú ¿no? bueno yo yo platiqué un día contigo hace muchísimo por el ávalo o sea que nos estabas vendiendo y ahí estamos figurando el asunto al último no se armó pero creo que me contaste un poco creo que sí me la sé que lo mandaste o sea no sé no me estoy adelantando mejor dilo tú bueno hasta ahorita estoy dándome cuenta que no eras tú entonces sí sí yo pensé que te lo hubiera vendido a ti ah sí no no pero no verdad bueno no a quien se lo haya vendido este ya lo tenía en un case en un pelican en todo el rollo lo mandamos y para ese entonces era el NAM entonces nos fuimos al NAM lo mando yo a Los Ángeles de Phoenix ya estando en Los Ángeles ahí en Anahe estoy checando acá el pues toda la onda ya me lo habían pagado para empezar yo me lo han pagado este estoy checando el UPS no pues no ya lo entregaron y luego el chavo me ha dado oye no qué onda pues es que no está no ha recibido nada yo como que no no sí pues estoy esperándolo y pues dice que ya te lo entregaron no pues es que mira yo vivo aquí o esta es mi dirección que te di total se armó un rollo o sea el el Avalon pues tú sabes en ese tiempo usados andaban como en 550 y el Pelican otros 200 250 total pues UPS lo pierde lo entrega en una dirección equivocada pero no lo pueden ya nunca lo recuperan entonces no sé si la la política de ellos o sea pero bueno al final no lo no lo puedo no lo puedo ya este no me lo pueden regresar y lo malo es que la aseguranza que le puse le puse una aseguranza bien chiquita entonces mi aseguranza me pagó ni siquiera lo que costaba el Avalon y yo ya le regresé la lana al chavo que me lo compró pero al final me quedé perdiendo perdiste cañón perdí porque pues imagínate yo creo que si la mitad del precio perdí el Casey el Avalon pero fíjate yo pensé que que eras tú no habíamos hablado habíamos hablado yo me acuerdo bien que ahí estamos figurando todo el asunto al último pues ya no se armó pero no ya no supe nada de ti es que siempre he sido tu fan bro pero a veces no me contestabas te mandaban el saque y me dejabas en visto fue bien malo con las redes ponte a ver acá mi instagram las fotos que tengo yo no archivo nada pero si te fijas una vez cada tres meses o cada mes cuando subes un video lo subes perrísimo uno cada dos años hablando de caso que perro que perro que perro te quedó el video de Jasso ¿cuál? porque dice le dice dos le dice dos al vato oye pero que feo mi compa como actúa si no todo oye así cambiando de tema increíble como empezaste tú con la onda de las cámaras loco o sea como fue esa onda del bajo o sea del bajo a lo creativo así director de video y toda esa onda pues ahora sí que por necesidad fue necesidad mira yo yo cuando entré a trabajar con Jesús yo entré como este técnico de computadora ese era mi jale neta usaban pura pc y ya sabes iba acá reparando el virus y un desastre antivirus con el disco de antivirus no ahí lo ponía yo tengo una una licenciatura en no sistema eso es en la programación pero de cuando estaba con video pues es como una más bien como una licenciatura técnica que tengo este y por eso es que agarré como tuvieron ese trabajo pero pero ya estando por saber de computadoras y demás pues llegó un momento donde como que seguí aprendiendo más cosas y demás se da la oportunidad de de oye no pues tenemos tenemos este rollo de hacer un concierto pero lo queremos grabar que onda pues encárgate no no pues si compramos cámaras compramos todo para conseguir el director que fue para te daré lo mejor pues ya grabamos todo yo no pensaba que iba a grabar perdón loco perdón que haga una pausa pero es que están entrando puro pesado bro entró primero Mike Zúñiga y luego Mike ya miraste saludos Mike saludos Mike saludos a los Mikes a los Mikes porque entraron los dos Mikes Mike Zúñiga Mike Zúñiga Mike Zúñiga Mike Zúñiga Mike Zúñiga el chato puro o sea puro pesado ya nada más falta que entre que entre el otro Mike no te agradezco saludos a todos los que están entrando sí dejen sus preguntas aquí en el buzón amigos sus preguntas en el buzón ahí vayan aquí tenemos algunas este sí no pero que te estás ah entonces te digo fue más que nada por necesidad de que se necesitaba alguien que hiciera los videos pero para entonces yo lo he contado creo que lo conté en el live del Bajamón este ok hacíamos parodias no se cuenta que la onda de SNL de acá de SNL de Lugringo hacíamos parodias de la oficina entonces pues entre los chavos entre el Mike el Friday Michelle Fein y todos nos ponemos a hacer acá parodias de todo mundo y con una camarita entonces así así fue como empezamos a eso una camarita una camarita una camarita que te vendieron en el Best Buy la onda empezó así o sea de poco a poco o sea dándole hasta que ya fue algo más en serio de oye necesitamos hacer videos y no tenemos quien lo haga pero Mike yo era Kid Rider el Mike era Kid Rider no hombre si vieras esos videos bueno te tienes que enseñar esos videos loco tengo que hacer tengo que hacer acá un watch party en Facebook para que los vean no si si hazte cuenta que actuábamos todos nosotros grabábamos pero éramos actores o sea sacándole la garra a todo mundo en la oficina esa era la onda así que sacándole la garra a todo mundo loco que perro entonces ya para nuestras fiestas de navidad que teníamos cada diciembre pues era eso enseñar unos 40 minutos media hora de pura tontería la parodia de Betito Cabeza bro no sé esto sonó al burro este Feni bro no tengo el honor de conocer a Feni bro lo más en los videos ahí lo miro ahí gozándola al Fer al Ferraz al Feni está el JJ también saludos JJ ese JJ el JJ ahorita nos anda ayudando acá también las giras el otro no ese JJ es un pan de Dios bro es un pan de Dios o sea un pan bimbo es un pan bimbo así sabroso que te quiso decir Lady JJ oye ahí se va la pregunta una anécdota buena de trabajar y grabar con Kiko creo que todos todos aprendimos creo que la transición de Kiko cuando empezó a trabajar o sea que empezamos a trabajar con él esa transición para todos fue de crecimiento así enorme y se nota creo que escuchan los discos y notan la diferencia entre entre un Unplugged un Ayer te vi digo si un Unplugged un Ayer te vi o el aire tocaste que fue el primer disco que produjo él pero sobre todo para mí en el estudio el estudio para mí fue aprender algo diferente con Kiko este produciendo digo y aquí está aquí está Mike Mike siempre ha sido un excelente productor y creo que hasta aún Mike aprendió todavía más con Kiko y siempre aprendes algo y te vas a otro estudio y es muy grande y luego tienes otras cosas y la gente que te rodea y el técnico que trajeron el ingeniero y siempre hay algo que vas aprendiendo entonces para mí la experiencia de trabajar con Kiko siempre o sea mi crecimiento fue abismal lo puedo decir así porque Kiko se clava también mucho en detalles o sea veníamos ya con las canciones ya hechas y lo que hacía Kiko o sea oye no sabes que se clava un poquito más en el detallito sí o sea y aquí está Mike para comprobar para acertarlo o sea era así ese detallito que se tenía que arreglar le daba la vuelta a la canción entonces sí es como pulir ¿no? es así como pulir un diamante o sea está el diamante ahí pero todavía le tienes que dar como más y Kiko vino a hacer eso no sé si la experiencia de trabajar con él y o sea ya hasta la fecha hasta la fecha todavía de repente que hablamos con Kiko que hemos trabajado con él o sea es siempre algo diferente algo nuevo que vas a estar aprendiendo siempre trae algo nuevo el vato ok nunca hubo un regaño así que tú digas no le das así ah sí sí Kiko tiene su manera también tiene su onda ¿no? pero pues en un principio Kiko así de no maestro eso está mal ¿eh? otra vez entonces tú tienes que aprender a tomártelo también de oye tranquilo o sea sí sí o sea te lo están diciendo te lo dicen que por tu bien no es porque claro te la quieren mucha gente a veces puede pensar lo puede tomar más como agresión y no es una agresión simplemente es algo constructivo entonces para mí era en un principio mi carácter me lleva un poquito a eso yo soy de los que manejo y si tú me metes enfrente yo no que te la voy a rayar pero casi casi es como así entonces mejor rayamela oye nomás porque traigo la calcomunidad de la iglesia si no te la rayo no te creas no pero así soy muy así de que cualquier cosita a veces que yo si yo lo trato de interpretar de una manera que no es favorable pues esto va a valer que eso entonces para mí al principio como que no trataba de tranquilo te lo hice por tu bien y ya luego le vas agarrando la onda de oye no esto me está haciendo crecer esto me está haciendo una formación en el estudio que no tenía antes órale o sea y ya hasta la fecha armamos una relación entre Kiko y yo muy chida o sea el último disco que grabamos estuve en San Diego dos días y así súper súper chida la onda porque muy buena camaradería oye y ese disco ¿con qué bajo lo compraste? ¿con qué bajo lo grabaste? ese sí usé varios el Aklan fue el que más usé pero usé Kiko tiene ahí dos bajos tiene un japonés un jazz bass japonés un japonés loco un japonés loco que fue muy chido y luego tiene un Tokai que también es japonés oye mire una pregunta ahorita que decía G.U. que platiques del precision que tiene Kiko ¿quién dice G.U.? G.U. ¿G.U. el G.U.? sí G.U. 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 fue me encanta perrísimo es todo G.U. saludos G.U. oye yo le digo mi rey es mi rey es mi rey sí es mi rey es mi rey sí no te digo grabé con hice varios varios de hecho usé todos los bajos que tenía en la exposición el Soame el Fender el Sadaskis el todo todo pero el precision el precision de Kiko ese es el Tokai creo que es el que está diciendo ese bajo ese bajo está muy perro ¿neta? porque es un bajo japonés copia de un Fender pero suena el hijo de su madre muy perro que curada vato y lo japonés es japonés ¿cuál luce? pues el tuyo chato dice ¿cuál luce en la ley de tu casa? pues el tuyo fue el tuyo no mate tenemos que unirlo aquí al lado todo la verdad sí no sí no pero ese 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 Tokai el Soame que yo tengo lo hice en base a ese Tokai nada más que no suena igual o sea puro pream pero las las pastillas que yo tengo son diferentes de las que tiene Kiko nada más pero suena muy chido ese bajo muy perro y es un bajo baratito bueno entonces le metió mano le metió mano no más le cambió el pream y luego le cambió las pastillas pero fue todo órale perrísimo déjame cambio el color aquí porque ponle uno más sí ponle uno más ¿qué pasa? uno rojo o algo está chido esta onda tú está chido está chido no pero se mira chido oye mira oye lo que se da lo que ¿cómo haces el dicho ese? ay no lo que se da y quita con el diablo se desquita chato vato no manches en serio este live ha sido o sea yo creo que o sea que más me ha reído es que la onda es el cotorreo hombre sí o sea también los otros los otros dos lives que me aventé también han sido perrísimos aquí está no sé si estaba Mike Zúñiga todavía o sea perro el perro de perros la neta me la pasé muy chido nunca hemos tenido mucho tiempo para platicar y creo que ni contigo habíamos platicado anécdotas o sea del pasado eso que trabajamos en el mismo lugar no pero pues como bajista es raro que nos veamos también no rarísimo así rarísimo de hecho sí de hecho es rarísimo que nos veamos ¿qué dice ahí? mira lloramos ¿por qué dice lloramos el Feni? qué ruso oye loco y o sea y amplificador loco ¿qué le recomiendas a la gente a los bajistas que están aquí conectados para empezar o sea para empezar en sus casas pues digo yo soy Ampeg ya sabes Ampeg nunca he dejado de usar Ampeg aunque he usado otras marcas pero te puedes conseguir Ampegs baratos usados pero yo para mí es lo que me gusta creo que depende de qué estilo toques y también qué estilo de sonido tienes hay gente que si te gusta el Aguilar te va a gustar el Ampe Aguilar si te gusta el Ken Smith te va a gustar el SWR o el Eden entonces yo soy de Ampe aquí tengo un Ampe en mi casa o sea un sonido que me gusta fíjate que a mí me pasó que yo calé mi Fender en el Guitar Center con un Mark Bass y sonaba feísimo loco y eso que Mark Bass era perro pero no combinaba con mi bajo o sea sonaba raro y yo como si tiene que ver mucho eso que dices de la combinación entre un bajo con un Ampli no cualquiera o sea no si de hecho tiene que ver demasiado o sea por eso le digo o sea a los magistros que están aquí chequen mucho si pueden o sea calar un antes de comprar un Amplificador o antes de comprar un bajo o sea calarlo con un Ampli para ver que Ampli le queda hasta las cuerdas o sea porque para mí también me pasó con las cuerdas o sea te digo que con con el Ibáñez con el Ibáñez yo le compraba o sea Ernie Ball y sonaba horrible y le compraba el Ixir y sonaba muy perro y aparte que me devoraban un resto pero con el Fender o sea ya calé las dos y las dos me gustaron nada más que o sea Ernie Ball para mí o sea por el calibre por mucho lo he usado y me ha funcionado a mí o sea a mí me ha funcionado esas cuerdas ¿qué cuerdas usas tú? yo uso DR también tengo muchos años usando DR DR Fat Beams es como ahora sí como dicen los gringos mi go-to ¿sabes qué? en grabaciones en grabaciones sí uso las las de a diario dice Kiko ¿de a diario? de a diario este pero por lo mismo porque en grabaciones yo yo uso un set por día o sea si usamos una canción es más yo me puedo aventar hasta tres sets por un por un disco entonces ok no te conviene pagar unas cuerdas más caras cuando te vas a echar en horas o sea las de a diario son cuerdas muy buenas este que son accesibles suenan bien pero ya para yo por ejemplo las DR yo la clan creo que tiene tres meses con ellas yo acabo de grabar para si si hace unos días grabé una rola así les gustó así como estaba el bajo no cambié cuerdas de ahí traía cuerdas nuevas digo no no así porque suenan chidas no pierden mucho su brillo y no son tampoco tan caras nomás simplemente el modelo la fat bean es la que me gusta ok esas son las que usas tú si si son las que uso yo ahí tengo también tengo unas elixir que nunca he usado fíjate que me regalaron esta las tengo que probar no pruebalas papá que son o que son 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 de son de cuatro son cien ok también pues porque no más las pudieron usar en el Fender o en el Soami el Soami ahorita las traigo con flat el Feni oh manches bro o sea creo que voy a bloquear entre Uriel y el Feni están haciendo todo el despapaya aquí bro y el Mike también ahí anda preguntando que onda con la luz eh maestro que onda con la luz cual luz la de atrás o que la cambiamos está chido está chido vato pues que chido platicar contigo vato la neta me la he pasado muy chido y amigos ya nos vamos a ir en unos minutos si tienen algunas preguntas pónganlas en el buzón que están abajo por favor se los pido porque aquí se van se están yendo para arriba entonces dice que U si son los gratis pues las elixir por eso las elixir que tiene Pedro son gratis entonces las tiene guardadas son las mejores mándame unas la experiencia con CTBS no manches no pues tú y yo podemos contarlo no si dale tú primero si quieres tú llegaste antes tú fuiste el primero de hecho creo si pues es una iglesia que se llama CCB este no es que para en México se dice CTBS yo creo este no pero este es una iglesia de las más grandes aquí de Arizona yo trabajo de hecho para la iglesia yo trabajo en el área de video como tiempo completo mi jale full staff o sea digo tiempo completo es ahí como está pero también toco el bajo entonces yo y Eddie somos uno de 15 bajistas no sé cuántos bajistas hay que estamos en rotación entre 10 campus aunque ahorita pues no hay no hay ni un campus pero sí es una es una comunidad muy chida una comunidad muy agradable muchos músicos así como vemos 15 bajistas hay 15 pianistas 15 bateristas y y todo el mundo nos llevamos súper bien este todo el mundo tiene un nivel impresionante de hecho hace como dos semanas me tocó tocar ahí en Peoria con Mike en la principal con Mike y yo tocamos y un baterista que se llama Frankie que no creo que esté aquí el vato porque también es mexa el vato no parece no parece mexa pero es mexa somos algunos mexas ¿no? como si no somos muchos todavía seguimos siendo la minoría pero sí, sí, sí pero ahí hay poco a poco poco a poco general no, no pero está está muy chida la onda está muy chida la onda sí, está muy chido yo llegué pues hace tres ya voy a cumplir tres años en Arizona bro y ah como como extraño el mar el mar sí porque venía de San Diego loco la neta el clima increíble cielo mar tierra todo pero pero la neta hemos hecho grandes amigos aquí en en Arizona Uriel Pajón es uno que ya le dije a Uri que no lo voy a ver hasta dos meses después luego les contaré por qué pero es mi vecino de hecho entonces pero me me ha gustado y me ha encantado o sea CTBS ha sido un inglés o sea un par de agua yo creo porque es otro es otra área que yo nunca había experimentado o sea yo venía de tocar otra música y de ahora tocar música o sea más no diré o sea es más sonido o sea tienes que o sea tocar la rola como va o sea si va lleva disto pone disto porque tiene que llevar eso son retos nuevos y a mí me encantan los retos entonces ha sido una experiencia increíble o sea está muy chido en serio sí 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 yo creo que para mí también ha sido una sobre todo tocar una música diferente pero el hecho de que tengas que tocarlos como son como dices con los sonidos que necesitas que tienes que tocar o sea aprendes 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 cosas nuevas oye ira hay toda una pregunta ah cómo no cómo no no sí yo creo que no sí o sea es más yo creo que aún aún estando con Jesús llegué a hervir cuerdas porque no sé porque no tenía chance de ir al Guitar Center a comprar y órale es que ese es un buen hack oye quién sacaría quién sacaría ese esa onda no sé un vato que estaba haciendo espagueti una vez loco yo me acuerdo de morrito metí unas cuerdas el rato y le eché sal bro un chorro de sal parecía que estaba haciendo un caldo bro y de repente me fui creo que hasta me fui a jugar fútbol loco no me acuerdo creo que mi mamá o sea me regañó porque había dejado las cuerdas a servir un chorro estaban quemadas bro o sea quemadísimas no loco yo agarraron un curadón pero de ahí salieron las fenders esas negras regañando a mi mamá porque pues había usado ahí la cazuela un chorro un chorro de sal ya sé es que es un neta que así te tira el paro y machina eso que dice que marca es mi pedalera mono mono que dice barongui no es que me pregunta porque él me hizo esa es Uriel Pajón pedalboards oh el perro ese Uriel Pajón hace de todo el vato el vato me hizo acá me hizo acá un modelo así primero luego no quedó y luego me hizo otro está muy chido a mí me va a ser a mí me va a ser las los los paneles los paneles pero mi compa no lo voy a ver en dos meses yo creo porque estoy escamado ahorita por todo lo que está pasando le dio coronavirus a chavo ay mi chavo pero ya andaba tirando pari con el caso ah los dos traen coronavirus no sé quién tendrá no quiero destaparla güey o sea pues apenas que íbamos a íbamos a invitarlos para el brisket no ni los invites bro por favor por modo karma marca karma marca favorita cuál es tu marca favorita di cable ajá ay bro pues la neta yo no soy o sea no he tenido un cable así que tú digas soy fan ¿no? pero ahorita yo tengo fender tengo tengo ampli fender cable fender y bajo fender y bajo fender nada chido pero sí es el o sea no me encantaría tener uno chido ¿no? o sea que si hay alguien aquí que que sea patrocino de cables aquí estamos yo uso mogami para mí mogami es de los mejores sí no pero te tienes que ir con yo uso mogami platino ok si escuchas la diferencia de un bajo regular a un platino ¿o en el pack? no no pero cañón al menos en el bajo las frecuencias se destapan ok no tienes idea muy muy chido no son bajos digo no son cables baratos pero sí al 100 uno de ellos uno de ellos me lo regalaron de hecho no fue patrocinio pero sí me lo regalaron bro pues mándalo a mi casa bro ya sé oye que chido mándame el link ahorita que se termine esto para checarlos sería chido calarlos mogami de hecho creo que Feni acaba de cambiar su pedalera en puro mogami ok pero o sea si cambia o sea tú lo notas en el bajo cañón yo de hecho yo toda mi secuencia es todo es mogami ok y sí o sea de usar yo antes usaba mucho ¿cuál es la otra marca? ¿cuál era la otra? ¿Emaurio? no ¿cómo se llamaba esta otra marca? ¿te acuerdas? ¿los Monster Kibbles? sí sí yo usaba mucho Monster antes de mogami ok cuando cambié a mogami noté mucho la diferencia en la dinámica del sonido del bajo muchísima sí o sea para grabar también y de hecho en estudio hemos hecho el AB con Kiko mogami contra los que tienen ahí de estudio y mogami siempre termina porque te abre todas las frecuencias está muy chido qué perro loco voy a calarlo voy a calarlo el Eddy el Eddy sí toca el Eddy sí tiene chamba yo no 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 mi rey te vas con Pedro mejor no no quiso no quiso ayudarme en el último Didi se me fue que me escapó el vato me acordé sí es cierto porque el GU me dijo que o sea creo que no sé si te llevó un bajo o algo así sí ese he hablado de ese bajo y el GU sabe es un Fender 64 creo este precision impresionante es el mejor bajo que yo he tocado sí neta neta y luego se ha dado varias grabaciones de hecho en el disco ese de Jesús fue el último UCS pero ese bajo está perro y el vato pues ni lo quiere ni vender el GU es compa del chavo el dueño órale hubieras puesto el GU cantar hay una rolita en el DVD andaba enfermo le ve la garganta tenía COVID yo creo tenía COVID sí cuál es Pedro cuál es la mejor ecualización para un bajo Fender pasivo la mejor ecualización para un bajo Fender pasivo bueno yo no tengo bajos Fenders pasivos pero pues si tienes ¿no? o no no tengo un Fender pero también es activo pero ¿quiere un sonido más grave? dice el último ¿un sonido más grave? no pues es que ¿cuál crees? digo porque nada más tienes tono y volumen en un pasivo no sé te tendrías que ir hasta usando la pastilla del brazo y eso te daría un poquito más ese sonido oye loco pregunta así random ¿no? tú grabaste o sea obviamente sí grabaste en el disco de Marcela ¿cómo fue que salió esa línea de en tu hogar loco? esa línea de en tu hogar no estábamos armando las canciones ahí en el paso en el estudio ajá y fue así de que oye estaría chido una línea de abajo aquí ¿qué onda? y me acuerdo que salió algo muy sencillo no lo que está grabado pero como que a partir de ahí fue oye y si haces esto y vamos cambiando aquello entonces no me acuerdo si Kiko también ahí pero este la idea la idea principal era era eso el tuque como un tipo entre bossa nova entre una onda así pero pues como era más electrónica la onda tenías que empezar a cortar un poco más las notas y darle un poquito más de movimiento y un poquito más de slide no me acuerdo exactamente exactamente cómo estuvo pero pues así o sea en ese tiempo nos metíamos al estudio a arreglar a componer y pues las líneas o sea oye tengo esta línea no está chido o o que hice la canción a ver pues esos son los tonos y órale el mic siempre nos daba mucha libertad de a ver qué puedes hacer qué quieres hacer o de repente venían ya con algo específico a veces llegaban ya con la canción con alguna programación de bajo y ya sobre esa programación tenías que tú como que darle la vuelta entonces yo siempre al menos en mi congreso siempre trabajando de esa manera ya sea de que tú vienes con las ideas o ya viene una idea y darle la vuelta a esa idea que puedes hacer que funcione mejor o que a dónde se va aún así siempre ha sido sencillo creo que esa canción de Marcela ha sido de lo más elaborado a lo mejor si puedes llamarlo de esa manera que a lo mejor ha hecho todo lo demás ha sido más casi que acompañamiento más sencillón pues más balada al final oye cuenta Pedro todas las rolas que has producido con JAR que lo sepa el mundo ni una el que producía todo eso no sé si ya se fue el mic no está bien esa línea o sea la neta esa rola cuando la toco bro o sea cuando empiezo a tocarla me acuerdo de ti así te miro enfrente de mí hombre ya 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 escuché una una versión que hacen ustedes con Marcela donde deshaces esa línea vato bro o sea yo llegué la haces a caer un perra no es que la cambiaron ellos yo no tuve nada que ver pero o sea yo le metí al último pero o sea creo que Leslie fue el que cambió todo el arreglo hasta metió un solo o sea metió un solo debajo entonces tenía toda la libertad del mundo de hacerlo y está perro perrísimo pero no yo lo hago lo que o sea lo que puedo bro o sea el 10% de Leslie bro Leslie perrísimo oye pues vato pues muchísimas gracias por estar este tiempo creo que llevamos como una hora y media loco en pura risa y historias anécdotas con el Feni con el Gerú y con el Uriel aquí han estado impresionantes han estado aquí hasta el final loco si no no gracias gracias fans no y gracias a ti loco por este tiempo yo sé que la carne te espera sé que la carne ahí está esperándote no vato yo casi no creo no creo que va a salir o sea va a salir hoy para comerme la mañana porque todavía quedan una hora más o menos vato yo no pudiera estar cocinando eso porque yo mejor me la como así el fregazo no puedo aguantar tanto tiempo es un asador eléctrico que tengo también ok uno de mis juguetitos yo nomás la dejo y ya queda todo solito ahí la aplicación no pues amigos que nos invita algún día a comer carne no vénganse a todos vénganse acá gracias papá gracias por este tiempo y esperemos que pronto pues nos podamos ver en persona porque pues esto lo que está pasando pues no nos deja pero gracias loco por por aceptar la invitación y gracias por invitarme otro y si deja que pase el corona y los invito a comer carne no espero que te lo hayas pasado chido no si muy chido el cotorreo digo ahí toda la gente que se conectó saludos gracias por conectarse todos los amigos Feni Uriel el Mateo el Tony todos el Ari saludos a Adi a todo el mundo es que mucha gente aquí del GU si dale dale pero no no me la pasé muy chido que bueno hay que ser que se repita si si ahorita un live de carnes ahora si un live de carnes ahí o un tutorial o ahí hacemos algo bro que show orale está chido Mike no sé si Mike sigue aquí pero Mike lo voy a ver el domingo bro ah si va a tocar conmigo ahora tocas en CCB esto no toca conmigo en CFTM bro tiene que ver eso orale orale primera vez que Mike Rodríguez va a tocar otro estilo está bien y el Rubén Rubén no Rubén anda afuera anda afuera no 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 ahí anda Rubén o sea se va a poner bueno o sea lo voy a grabar amigos para ustedes para el mundo chido lo voy a grabar yo creo que aquí sigra ah ah perro que si es que pensé que ya se había ido el mic no ahí está si si te miro el domingo loco tempranito con las canciones vamos a tocar bro ahí digo a Rubén por qué Rubén por qué Rubén cada domingo pones Israel todos los domingos pone canciones de Israel es lo que le gusta tocar al vato es lo que le gusta yo creo que le gusta mucho tocar esa música entonces está chido o sea nos divertimos muchísimo es otro si si no pues yo he tocado yo he tocado también ahí en esa iglesia con él si si guato ese es tu geek guato no 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 tú fuiste tú fuiste el culpable bro te acuerdas si si pero no yo tocar gospel sufro no 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 sobre todo con el smurf ese vato un perro haz no loco no 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 gracias a ti en serio y de nuevo vato gracias por a a verte este tiempo aquí cotorrear pasarla chido y loco pues nos vemos pronto y que Dios te bendiga en este tiempo porque son tiempos bien difíciles y amigos pues gracias por conectarse nos vemos en la siguiente las preguntas que quieran hacerme háganmelas en privado lo si quieran si si las que no se pueden hablar en vivo ahorita vamos a seguir con un live más privado un live privado aquí en el dark web saludos a todos saludos a todos y nos vemos luego Eddie abrazote mano no abrazote Pedro gracias por haberte haber aceptado loco te mando un abrazote igual igual cuídate ya está loco cuídate bye bye amigos gracias por haberse quedado hasta el final en serio muchísimas gracias la pasamos muy chido gracias por sus preguntas Jaso Uriel Pacón Mateo gracias